Hola, soy Javier Gómez López y estoy en una biblioteca, en esa no, la otra. Soy uno de los bibliotecarios de la Universidad Complutense de Madrid y os voy a hablar de la biblioteca de la Universidad Complutense, la BUC. Y algunos preguntaréis, ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca, fundamentalmente, es una colección de documentos organizados para su uso. Seguramente os suene de la biblioteca del barrio o la biblioteca del instituto. Conviene no confundir una biblioteca con una colección de libros puestos en una estantería sin ningún orden y que nadie podría encontrar. Si queréis aprender más sobre la BUC y su uso, debéis leer su reglamento y el resto de su normativa en su página web. En cualquier caso, ser usuarios de este servicio os permitirá completar y profundizar aquello que aprendáis en clase y desarrollar con éxito vuestros trabajos de curso, el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster. La biblioteca de la Universidad Complutense se organiza a través de sus servicios centrales y sus 30 bibliotecas de centro. Todos los miembros de la comunidad universitaria de la UCM, profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios, podemos satisfacer nuestras necesidades docentes de investigación educativa o de ocio a través de su vasto fondo documental. Materiales impresos como libros o publicaciones periódicas, audiovisuales como DVDs de películas y de series, documentación accesible en línea en formato digital, como por ejemplo libros y revistas electrónicas y bases de datos de todas las áreas del conocimiento. Todo ello hacen de la BUC la segunda biblioteca de España por detrás solamente de la Biblioteca Nacional. Interesante, ¿no? Encontrar lo que necesitamos entre la tal cantidad de documentación sería una labor titánica si no consultáramos en línea el catálogo CISNE. Es la clave para acceder a la documentación que buscamos. Google es interesante, sí, pero CISNE realmente es increíble, ya veréis. Os recomendamos que utilicéis los servicios de la biblioteca desde el primer momento de vuestra estancia en la facultad. Aunque podéis ir a estudiar a cualquiera de sus bibliotecas y usar los materiales organizados en cada una de ellas, lo normal es que la que más se utilicéis sea la Biblioteca de Filología. La Biblioteca de Filología tiene tres puntos de servicio. La Biblioteca General y la Biblioteca de Clásicas, en el antiguo edificio de Filosofía y Letras, y la Biblioteca María Zambrano. En todos ellos, una plantilla dinámica y experimentada resolverán vuestras dudas y os guiarán en todo momento en el acceso a la documentación que pueda interesaros. No dudéis nunca en dirigiros a nosotros. Además, para aprender a usar los recursos de la biblioteca, organizamos cursos periódicos y cursos a la carta sobre el acceso a recursos electrónicos y a diferentes gestores bibliográficos, que son unas herramientas que os servirán para organizar y redactar vuestros trabajos. ¿Y cómo se puede acceder a todos los servicios de la BUC? Sencillamente presentando la tarjeta TUI UCM Estudiante. La conseguiréis con vuestra primera matrícula y será vigente automáticamente con las matrículas del resto de los cursos. Es una tarjeta personal que os permitirá acceder al préstamo en sus diferentes modalidades de materiales impresos y su posible renovación de ordenadores portátiles para usar en la biblioteca, utilizar salas de trabajo en grupo, entrar en las bibliotecas con horario extraordinario para el periodo de exámenes, conectarse a la red wifi y consultar los recursos electrónicos accesibles en línea. No la perdáis de vista. Además, os va a permitir conocer en todo momento cuál es vuestra actividad en la biblioteca de la Universidad Complutense. Sed bienvenidos y en la Biblioteca de Firología esperamos que este sea el comienzo de una buena amistad, como se decía al final de una película antigua, ¿seríais capaces de saber cuál es?